Llegó la mujer del futuro. La voluntad. Vamos a trabajar la voluntad. La mujer del futuro sabe que la voluntad es la que la impulsa. La voluntad es la que le va a dar esa facultad de usted levantarse, despeparse, pararse y tener la acción. Es la voluntad de Lupita. Llegó Lupita. Eso. Lupita tiene una voluntad. Entonces, hoy especialmente vamos a hablar. ¿Qué es la voluntad? Me imagino que te estás preguntando. Bueno, listo. Ok. ¿Qué es la voluntad? ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La voluntad. ¿Qué es esa voluntad? Entonces, vamos a elevar nuestra frecuencia. Vamos a hacer una alineación de nuestro corazón. Vamos a alinear el pensamiento. Vamos a alinear los sentimientos. Vamos a alinear lo que decimos con lo que hacemos. O sea, que vamos a convertirnos en personas alineadas. Y cuando nosotros nos alineamos en línea recta, entonces nosotros podemos subir las frecuencias y entrar al cielo porque las puertas del cielo están abiertas para ti. ¡Eso! ¡Bravo! Ok. ¿Y cómo empezamos a trabajar? Listo. Entonces, hoy vamos a ir haciendo un pequeño historia de lo que hemos hecho del reto. Lo voy a mostrar aquí con imágenes que me están gustando esta forma como estoy trabajando y como un cuento. Entonces, el resumen para que la persona que nunca ha visto este reto vaya cuando entre, va armando y va viendo una secuencia y entonces conecta neuronas. Lo primero es que las puertas del cielo ya están abiertas para ti. El reino de los cielos ya está abierto y está disponible para ti. Y aquí hay unas frecuencias celestiales. Estas frecuencias, tú tienes acceso a esas frecuencias. Yo también. Las mujeres tenemos, y bueno, lo que pasa es que estoy especialmente enfocada en las mujeres. Nosotras podemos entrar a esa frecuencia, pero es una decisión. Esa decisión, puedes estar aquí tirada en el piso, con desánimo, como una mendiga, pero tienes que... Aquí dice... ¿Qué? ¿Dice qué? Ya se me olvidó qué dice. Cien dudas. Vea, mira, ya no sé qué dice cien dudas. ¡Ay, qué incredulidad! Entonces, aquí estás como un mendigo. La puerta está abierta, pero usted se tiene que... ¿Qué tiene que hacer usted? Entonces dijimos, ok, ¿qué me tengo que hacer? Te tienes que despertar. ¡Despierta! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Despierta! Y luego, ¿qué tienes que hacer? De acción, de levantarte. Mira que todo es en verbos de actuar. Primero me despierto, luego me levanto y levántate, Lázaro. Entonces, me levanto. Pero mira que esto es una línea recta. Esto es una línea recta. Y levantas esa serpiente que está dentro de ti, que está ese cerebro rectiliano. Lo tienes que levantar por toda la columna vertebral para poderte levantar. Para que esta serpiente se pueda parar y dejar de estar arrastrada, mendigando, sufriendo, con todos los problemas que tiene aquí. Y se tiene que levantar. Pero se tiene que levantar a través de la columna vertebral y tiene que hacer unos sacrificios. Por eso está así, que esto es como una cruz, donde yo sacrifico algo. Es que tengo que estar dispuesta a sacrificar algo a corto plazo, porque ¿dónde están las metas? ¿Dónde están estas metas? Estas metas están a largo plazo. Estas metas están para todo un año. Nosotros tenemos un año que planeamos y que tenemos miedo de realizar esas metas, pero nosotros tenemos que sacrificar algo. Tenemos que tener un cambio hoy para poder lograr ese largo plazo en la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que trabajemos, mujeres? Yo quiero que podamos entender que estas frecuencias celestiales, usted tiene acceso a ellas todos los días de su vida y de su existencia. Y que quiero que tengas una perspectiva a largo plazo. Es para el largo plazo. Es para la eternidad. Entonces, vamos a hacer un cambio. Ok, vamos a trabajar para la eternidad. No vamos a trabajar solamente para el corto plazo. Y tengo que levantar el espíritu. Eso es lo que tenemos que levantar, porque ya el cuerpo, ya nosotras estamos aquí y tenemos esa gran oportunidad. ¿Cómo les parece la historia? Y entonces resulta que nuestro vientre y nada más anoche nació el niño Jesús. ¡Qué hermosa hora! Y nació en ti ese ser nuevo. Eso es algo espiritual. Lo que pasa es que a veces, bueno, nosotros lo vemos algo muy de fiesta, pero realmente es un nacimiento. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz nacimiento en el espíritu! Nazco. Yo tengo un vientre. Esto es representativo en la mujer. Nosotras nacemos en el espíritu. Especialmente anoche, nació. Pero todos los días nosotras tenemos un vientre para que nazca esa mujer del futuro en ti, para que nazca esa mujer que quiere hacer las metas, para que nazca esa locutora, para que nazca esa dibujante, para que nazca esa escritora, para que nazca esa conferencista, para que nazca esa mujer, esa mujer, para que nazca esa mujer en ti que trae unos talentos, que trae algo. Porque también vas a poder ayudar generación tras generación. Porque este vientre es el que nace diario. A veces decimos, ¡Ay, Maribel, pero es que yo no tengo hijos! ¡No importa! Usted no tiene hijos, pero usted puede nacer de nuevo en el espíritu y traer en el vientre. Usted trae ese nacimiento. Lo tiene que hacer todos los días. Yo nazco todos los días. Yo nazco de nuevo en el espíritu. Y cuando me despierto, tengo mi cuerpo para yo poderlo llevar a la acción. Ok. Bueno. Ahí vamos. ¿Cómo vamos? Para los que se habían perdido el reto, ya les hice un pequeño resumen. Ayer habíamos hablado de lo siguiente. Ayer dijimos, ¡Ok! Las puertas están abiertas. Aquí está... ¡Ay, a mí me gusta esto! ¡Me encanta! ¡Qué chévere esta historia! El reino de los cielos. Yo quiero estar en el cielo. Yo quiero vivir en el cielo. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Y que me levante todos los días de mi camita y yo me voy para el cielo. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué rico! Y toco la tierra. ¡Ay, no! Eso es espectacular. ¿No les parece muy bacano? O sea, realmente es muy bueno. Bueno, entonces, para continuar, ya les voy a seguir con la historia. ¿Cómo les parece la historia? Cuéntenme a ver. ¿Cómo les ha parecido la historia? De pronto, si no habían entrado, porque no habían visto el video, o porque es la primera vez que me ven. ¿Cómo les ha parecido? Ya están más... ¿Cómo se dice? Más conectadas. ¿Cómo subir las frecuencias? ¿Cómo alinear nuestro corazón? Entonces, ayer habíamos visto. Pero antes de esto, déjenme compartir. Para terminar la historia. Espérenme un segundo. Un momentito. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Vamos a publicar acá. Y vamos a publicar. ¿Dónde más? Oiga, esto es una tarea. Esta es la tarea. Vamos a llamar a las muchachas. Si me pueden ayudar a publicar en el grupo de WhatsApp. Por favor. Y yo voy a compartir aquí en los grupos. Ángela, hola. ¿Cómo estás, Ángela? Vamos a invitar a Ángela. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Ángela. Yannit. Hola, ¿cómo estás? Yannit. A ver, ¿quién más hay por aquí? Susana. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Francis. Hola, Francis. ¿Cómo estás? Yoli. Hola, Yoli. Pero míralas. ¿Cómo estás? Dejuiciosa. Rosa, linda. Claudia. Céspedes. ¿Cómo estás? Ester, Rodríguez. ¿Cómo estás? Rosa, linda. Ya la dije. Roxana. Hola, Roxana. ¿Cómo te va? Ok. Listo. Entonces, por aquí ya estamos todas. Ana María, no la veo. Hola, Ana María. Por si de pronto me ves en grabación. Perdón, grabada. Sonia. Adriana. Luisa. ¿Dónde anda Luisa? O sea, que yo no, la verdad, que yo estaba de vacaciones. Bueno. Listo. Yo sé que me ven en la grabación, no importa. El reino de los cielos está dispuesto. Es una frecuencia. Es una frecuencia. Eso es lo que tenemos que entender. Que a veces nosotros lo buscamos como un sitio físico. Y no es un sitio físico, porque donde yo estoy, ahí está la frecuencia. Entonces, mi cuerpo es el vehículo para llegar a esa frecuencia. Hay muchas frecuencias, especialmente hay dos. Unas que son celestiales, que son altas, y otras que son bajas. Entonces, aquí está arriba. Ahora, esas frecuencias celestiales se hace y se llega a ella por un medio. Hola, ¿cómo estás, Luz Estela? Gusto saludarte. Bueno. Luz estrella. Entonces, esas frecuencias es un espacio, pero es invisible. Porque lo único que es visible es tu cuerpo, que es físico. Es lo único. Por lo tanto, nosotras, tú y yo, tenemos que actuar con la voluntad, que es la reina de todos los poderes mentales. La fuerza más grande que existe en el universo es la voluntad. Entonces, esta semana vamos a hablar de la voluntad. Porque queremos saber, ¿y qué es la voluntad? Entonces, vamos a mirar que hay un camino que tenemos que hacer. ¿En qué escalón estás hoy? ¿Dónde estás ubicada? ¿Estás aquí? No lo haré. No soy capaz. Es que esto está muy duro. Es que él me dejó. Es que él me abandonó. Es que yo sola no puedo. Es que yo estoy abandonada. O vas a decir, no, ¿sabe qué? Yo puedo hacerlo. O vas a decir, quiero hacerlo. O vas a decir, ¿cómo lo puedo hacer? O vas a decir, voy a tratar de hacerlo. O vas a decir, podría hacerlo. Y a lo último vas a llegar. Pero esto es una tarea, muchachas, de todos los días. Esto no es que hoy lo hice y mañana, o sea, vamos a poner esta meta. Yo quiero ahorrar 500 dólares semanal. O quiero escribir una hoja de un libro. Voy a escribir un libro para abrir. O voy a comprarme una casa. O, no sé, cualquier meta. Tienes que elevar la frecuencia para poder, primero, despertarte. Segundo, me despierto. Luego me levanto. Y luego tengo la voluntad de hacer lo que tengo que hacer para lograr esas metas y para lograr esos propósitos que pusiste en ese calendario. Entonces, tienes que elevar esa frecuencia para poder llegar a donde están tus sueños, para poder llegar a donde están tus metas, para poder cumplir con esas metas. Entonces, hoy vamos a mirar, ¿qué vamos a aprender hoy? Todos los días tenemos que aprender. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotras? Vamos acumulando y vamos creando nuestra propia historia. Y cada día es una hoja de un libro que tú estás escribiendo, que tú lo puedes hacer. Pero la única que lo puede hacer es usted. ¿Con qué? Con voluntad. ¿Sabes qué es lo que vamos a trabajar hoy? A ver, ¿qué le vamos a poner aquí? A ver, cuéntame. Hazme preguntas. ¿Qué se te ocurre de la voluntad? Luz Estela, ¿qué se te ocurre de la voluntad? Ángela, ¿qué se te ocurre de la voluntad? Ana María. Luisa. Voluntad. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo voy a hacer la voluntad. Entonces, dice, la voluntad... La voluntad es la que... La impulsa. A. Despertarse, porque hay un orden. Usted primero se despierta. A pararse. Ir a entrar al cielo. ¿Y qué es lo que hay en el cielo? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, vamos a volver a hacer esto, que es lo que por ahora se me ocurre. La puerta está abierta. Aquí están las frecuencias celestiales. La voluntad es el poder para romper con la fuerza de un mal hábito. ¡Bravo, Lupita! ¿Qué es voluntad? Hoy quiero saber qué es voluntad. El cerebro, ¿cómo aprende? Vuelvo y les insisto. ¿Qué es voluntad? ¿Para qué yo quiero voluntad? ¿Por qué yo tengo que tener voluntad? ¿Cuándo tengo la voluntad? ¿Dónde tengo la voluntad? ¿Y qué logro con la voluntad? Si nosotras somos capaces de resolverle hoy y toda esta semana a nuestro cerebro, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y qué gano? Le estamos trabajando a nuestro cerebro reptiliano. Es que ese cerebro reptiliano es... Yo lo amo. Yo lo amo. Yo lo amo. Porque resulta que el cerebro donde están las frecuencias celestiales es las metas. Aquí es donde están las metas. En estas frecuencias celestiales, muchachas, es donde están sus metas. En estas frecuencias celestiales es donde están las metas del 2019. Porque están en su imaginación. Y ahí a esa frecuencia yo no puedo entrar, Lopita. Y ahí a esa frecuencia yo no puedo entrar, Ana María. Porque esa frecuencia solamente tú la conoces. Tú sabes cuáles son tus metas. Tú sabes cuáles son tus sueños. Tú eres la única que lo sabe. Ahora, lo escribimos. Yo tengo una meta de ahorrar 500 dólares semanal. Mi cerebro está asustado. Mi cerebro reptiliano está diciendo, Oye, estime Dios, ¿cómo vas a ganarte 500 dólares en la semana si ahorita no estás ganando un peso? Usted sabe el miedo que mi cerebro le tiene al dinero. Usted sabe el miedo que mi cerebro le tiene a esto y decir, Oh my God, hasta me da susto contar. Yo necesito. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo hago para ahorrar 500 dólares? Si el cerebro está que se muere de miedo porque fue una meta que me puse. ¿Por qué? Porque quiero lograr algo. Porque si no hay un ahorro, muchachas, no vamos a lograr las metas. Si usted no ahorra, no logra metas. ¿Pero y qué hago para ahorrar? Y ahí mismo empieza la maquinita esta del cerebro y dice, Ah, ¿ahora dónde me va a mandar usted? Si yo soy escritora. Y entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar a ganar dinero? Y Lupita, es que usted es locutora, Lupita. Y es que usted, Ana María, es diseñadora y hace unos dibujos divinos. Y empieza Ana María por dentro. ¿Y dónde voy a sacar yo dinero? ¿Y dónde yo voy a ahorrar? Y todo lo que voy a hacer cuesta dinero. Y entonces resulta que el banco celestial tiene dinero. Aquí está. Aquí arriba tiene dinero. Y espere y verá que es que se lo voy a poner. Porque es que esa es una recompensa. Esto es un banco. El banco celestial. Aquí hay lo que usted quiera. Está ahí. Está. Las puertas están aquí. Y ahí está ese banco. Ese banco celestial. Pero usted tiene que tener la voluntad, como dice Lupita. Es el poder romper con la fuerza de un mal hábito. ¿Por qué? Porque usted está aquí abajo. Vamos a ponerlo acá abajo. En esta frecuencia. Entonces, usted está aquí. Todavía con pereza. Es que está todavía aquí. Con miedo. Usted todavía está aquí con tristeza. Y usted se tiene que parar y subirse para que este cerebro actúe y llegue hasta aquí. Pero él se necesita la voluntad. Hasta ahí. ¿Te queda claro para qué es que necesitas la voluntad? Yo necesito ahorrar dentro de mis metas puse ahorrar 500 dólares. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted dentro de sus metas puso ahorrar? No, yo no he puesto ahorrar porque es que yo ahora no tengo nada. Mi marido me dejó. Estoy en embarazo. Tengo un bebé. La situación económica está muy difícil, mi amor. Y entonces usted se va a quedar llorando porque su marido la dejó. Ya. Pégese de Dios. Mire, Dios está aquí. Dios está aquí. en esta frecuencia. Aquí está él. Deje de buscar seguridad en otra persona que esa otra persona también tiene el mismo problema que usted tiene. Deje de estar pidiéndole al otro lo que usted es capaz de darse porque este camino es vertical y es solamente a través de su cuerpo. Aquí no hay otra persona. No la hay. De eso metas en la cabeza que no está en el papá de su bebé que no está en el esposo. No. Esto es un trabajo individual. Vertical porque es usted la que tiene que levantarse todos los días. Entonces ¿qué es voluntad? Vamos a mirar qué es voluntad. La voluntad es la facultad de hacer o no hacer una cosa. Es el ejercicio, es el libre albedrío. La voluntad es el libre albedrío. Mira, eso hay que escribirlo. Yo no puse a ahorrar pero me puse a generar 15 mil pesos mexicanos mensuales. Lupita, quiero decirte que es muy importante que pongas una meta de ahorro. Yo sé que, ok, pones 15 mil pesos mexicanos. De esos 15 mil ¿cuánto vas a ahorrar? Y ese ahorro debe de ir a una cuenta a algo específico. ¿Por qué razón? Porque o si no el corto plazo este dinero se gasta. En corto plazo este dinero se pierde. Y nosotras tenemos que, por ejemplo, si vas a comprar propiedad raíz, si vas a comprarte un carro, si vas a comprarte una finca, si vas a comprarte algo, porque el cerebro reptiliano, este cerebro reptiliano es territorial y nosotros vinimos aquí por tierra. A ver si me entienden. No quiero escribir más aquí. pero no voy a escribir sino esta palabra. Mira, el trabajo de nosotros es esta tierra, nosotros queremos parte de esta tierra. El cerebro reptiliano es territorial y nosotras tenemos que esta frecuencia celestial y esta energía lo que tenemos que hacer es bajarla a la tierra y volverla a subir. A ver, es que no quiero rayar hoy, mañana lo voy a hacer, mañana lo hago, mañana lo dibujo, no se me olvide. Mira, yo tengo que subir la energía al banco celestial. ¿con qué lo subo? con la necesito ahorrar para la quinceañera de mi hija, perfecto. Ya tienes un para qué. Entonces, mira, aquí están los quinceañeros de tu hija, aquí está tu sueño de serle a una fiesta a esa princesa bella y hermosa con un vestido divino, me imagino, no, una cosa preciosa, ese es tu sueño celestial. Esa es la frecuencia donde esa princesa sale con ese vestido, ¿de qué color va a ser el vestido de la princesa de esa quinceañera? ¿Cómo van a ser los zapatos de esa quinceañera? ¿Qué va a ser? ¿Cuántos galanes van a bailar con la quinceañera? ¿En qué salón va a estar la quinceañera? Esa es la frecuencia celestial. Ahí es donde están esos sueños y ahí es donde está ese dinero. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tener la voluntad de pararte hacer ese trabajo y luego traer esa frecuencia. Es este trabajo, mira, tienes que subir este energía y luego bajarla del cielo. ¿Lo pueden entender? Yo dije que lo iba a hacer mañana pero no soy capaz, no me aguanto, lo voy a hacer ya. Dije que lo iba a hacer mañana, no aguanto. No aguanto, lo voy a hacer ya. ¿Qué tengo que hacer? Subir este lo subo. ¿Y luego qué tengo que hacer? Mire, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que trabajar las dos frecuencias. Tenemos que trabajar, esta es la del cielo y esta es la de la tierra. Cielo y tierra pasarán. Ay, esa frase me gusta. Necesito ahorrar para los quinceañeros de mi hija. ¿Qué es voluntad? ¿Qué es voluntad? Entonces, la voluntad es la facultad de hacer o no hacer una cosa. La facultad de levantarme todos los días porque los quinceañeros de la hija van a ser cuando, Lupita, me escribes para abril. Entonces, tengo enero, febrero, marzo, abril. Tengo cuatro meses para planear y entrar a esa frecuencia donde están el cumpleaños más lindo porque no está sino en tu mente y en la mente de tu hija y en la mente de las personas que tú amas. Entonces, yo quiero levantarme pero con voluntad y la voluntad es la facultad de hacer algo hoy. La pregunta es ¿qué estoy dispuesta a hacer hoy para lograr ahorrar ese dinero para separar ese salón? ¿Qué estoy dispuesta a hacer hoy para ahorrar ese dinero para comprarle el vestido a esa princesa porque yo cierro los ojos y yo ya estoy viendo un vestido divino precioso de princesa? O no sé cómo la princesa quiere vestirse ese día a los 15 o no sé dónde voy a hacer la fiesta de los 15 si en una piscina yo ya me imagino la corona yo ya me imagino los zapatos pero yo necesito esto pero el dinero está en el banco celestial allá está yo me tengo que parar ir por él y volver a la tierra y volverlo a materializar y el día de los 15 esa fiesta va a ser divina preciosa pero tengo que tener la voluntad de hacerlo ¿qué es voluntad? es la determinación vamos a poner ¿qué es voluntad? eso es lo que vamos a trabajar hoy ¿qué es voluntad? voluntad es determinación determinación voluntad es esa libre albedrío libre albedrío que el libre albedrío es el que Dios nos dio a mí me encanta o sea Dios me da la oportunidad de elegir si me quedo dormida llorando pataleteando usted verá mi amor usted elige y después decimos que es culpa de Dios eso no es culpa de Dios el 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 levántate Lázaro párese levántese que usted puede usted verá si se quiere quedar llorando el resto de su vida Susana o como me decían estos días no me acuerdo creo que era Rosalinda que me decía que le agradezco mucho por las palabras tan bonitas pero nadie puede ayudarme ni Dios la puede ayudar a usted no señora porque es que usted no tiene la voluntad usted no tiene el libre albedrío usted tiene perdón usted tiene el libre albedrío Dios le dio libre albedrío usted elige si se corta o no se corta las venas o ya se las cortó y no estás no sé hasta ya no me puedo ir porque ya ya esa es tu libre albedrío tú eliges si te levantas vas por lo que tienes que ir y vuelves y lo traes cielo y tierra usted verá ya ahí si no nos podemos meter que es voluntad voluntad es esfuerzo voluntad es esfuerzo quien le dijo a usted que es que la fiesta iba a usted cierra los ojos se acuesta pone una imagen ahí arriba y se queda mirando la imagen y que le va a caer del cielo así no opera no señora ni se acueste siquiera párese que estoy dispuesta a hacer para comprar ese vestido de princesa sí señora y me toca levantarme y trabajar listo hagámoslo que fue lo que dijimos que pasaba entro a la entro a la frecuencia pero que tiene que haber tiene que haber un sacrificio tiene que haber un sacrificio tiene que porque aquí está la frecuencia aquí está la frecuencia pero yo que tengo que hacer atravesarla ¿y qué pasa cuando se atraviesa? sale sangre sangre así así sencillo voluntad esfuerzo usted aquí está la frecuencia aquí está el sueño de esa princesa aquí está ese vestido divino precioso pero que tengo que hacer pararme y hacer un esfuerzo hacer un sacrificio y sale sangre claro claro que sí aún falta mucho pero una quinceañera cuesta mucho dinero tiene 11 años claro y también quiere viajar claro vas a venir a Estados Unidos ay qué maravilla qué maravilla ir a Disney o no sé ir a Manhattan conocer tantas cosas o viajar a Europa no sé pero es que cuatro años en cuatro años haga la cuenta cuánto vale una cuánto vale unos quince como ella los quiere cuánto vale unos quince para viajar con toda la familia son cuatro no son los dos niños más la quinceañera más el papá y la mamá son tiquetes de cinco personas y todo en qué se representa en dinero muchachas nosotras no podemos olvidarnos del dinero todos los sueños que nosotras tenemos en la cabeza están representadas en sueños existe un banco celestial pero nosotras tenemos que levantarnos a ese banco y traerlo y ponerlo aquí así si usted no tiene dinero es porque usted no usted no tiene la creencia de que usted se puede levantar y usted puede ir al cielo y va por la plata yo estoy segura es que yo vivo en Venezuela no señora en Venezuela también hay medios y en Venezuela también está Dios la frecuencia está en cualquier parte listo somos cinco ok entonces vamos a hacer una idea Lupita a ver si me ayudas en cuestión de dinero sí hágame ese favor son cinco personas vamos a trabajar primero quieres trabajar primero en el viaje o en la fiesta vamos a trabajar primero en el viaje ¿sí? me vas a escoger un sitio donde van a viajar entonces digamos que me dices mira yo voy a viajar a Nueva York queremos ir a Nueva York queremos ir a la ciudad de Nueva York conocer Broadway ir a a a Manhattan dar ir a la Estatua de la Libertad queremos dar un paseo por el río Hudson por la ribera queremos ir a un restaurante donde se vea la skyline de Nueva York ok esa es la idea pero lo primero que tenemos que hacer es comprar los tiquetes entonces la primera pregunta ¿cuánto vale un tiquete de la ciudad de México estás en Laredo México de Laredo a la ciudad de Nueva York cuánto vale un tiquete entonces vamos y buscamos cuánto vale un tiquete ah que vale 500 dólares ok por 5 cuánto es son 25 ah entonces son el tiquete a Nueva York digámoslo vale pongámosle 500 dólares para para hacer más fácil la cuenta por 5 entonces necesito necesitas 2 mil 2 mil 500 dólares perfecto esa es una meta y ahorita en este momento también tenemos la otra meta de hacerle la fiesta divina preciosa porque no es sino cerrar los ojos y ya la frecuencia está creada ya está creado ese futuro queremos viajar a visitar a mi hermano perfecto viaje a Hermosillo o set en avión perfecto entonces ese tiquete digamos que valió el vale 2 mil 500 dólares ahora hoy tenemos que hacer algo para que ese ahorro pueda llegar llegar a darse la meta cuál es la meta es viajar a a Citli viaje de Hermosillo a Citli en avión listo entonces yo necesito diario a ahorrar cuánto y cuándo voy a comprar los tiquetes tengo que poner una fecha entonces la voluntad es que yo tengo que levantarme todos los días ir a esa frecuencia celestial y decir si yo si puedo voy a bajar ese dinero que está aquí arriba y lo voy a bajar a la tierra pero que tengo que hacer un sacrificio va a haber sangre claro claro porque es un esfuerzo usted tiene que quemar calorías porque tiene que trabajar porque es que no hay otra manera yo no veo otra manera se tiene que levantar tiene que despertarse tiene que levantarse y decir listo que estoy dispuesta a hacer y voy me gano la platica y llego y digo ok me gané uno dos tres cuatro cinco dólares y un dólar va a ser para comprar los tiquetes y los meto en un sobrecito los guardo aquí va a haber un sobrecito que ya que se dice puede ser un sobre puede ser no sé algo que diga viaje seate ah no Tony estoy ocupada Washington ay no Tony no 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 déjame que estoy ocupada entonces vas a guardar aquí en este sobrecito viaje Washington listo ¿cuánto tengo? tengo un dólar pero resulta que es que nada más hacer esta obra de acción esto ya esto ya es un hecho el dinero ya está en la frecuencia celestial porque si usted lo tiene en su cabeza si su hija lo tiene en la cabeza si su esposo lo tiene en la cabeza si sus cinco miembros de la familia lo tiene en la cabeza esto ya es verdad y esto que es Dios provee pero yo que tengo que tener ¿cómo se llama lo que tengo que tener? voluntad sin voluntad usted no puede escribir esto sin voluntad usted no puede coger el sobre porque ¿quién es la que tiene que coger el sobre? usted tomarlo porque coge paus que es otra cosa tomar el sobre usted los guardo como cosa perdida como cosa olvidada exactamente si lo puedes hacer en tu pero yo le recomiendo yo le recomiendo que que lo hagan en un sitio donde ustedes no tengan acceso al dinero porque esto no es para cuando se les dañe el carro denme un segundo que Tony quiere algo que se les dañe El perro, el perro, si también los cojo. Ok, entonces, aquí hay, primero está Dios, porque Él es el que provee todos tus planes, confío, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el sobre y tener voluntad, porque si yo no tengo voluntad, ¿esto qué es? Se llama libre albedrío, ¿por qué? Porque el dinero usted lo recibió, usted fue, se sacrificó y a cambio de su sacrificio recibió dinero. Eso significa dinero. Dinero es un intercambio de energía. Usted fue y entregó su trabajo y a cambio de eso le dieron dinero. Esto es, así funciona aquí en la Tierra. El banco celestial está, es la idea, es la meta que te hace levantar para ir por esto y por eso te levantas todos los días a ir por esto, porque esto está aquí arriba en el cielo. Yo voy con mi cuerpo, limpio lo que tenga que limpiar, escribo lo que tengo que escribir, trabajo lo que tengo que trabajar y a cambio de eso yo recibo dinero. Ya fui y traje. ¿Hubo qué? Un esfuerzo. ¿Qué hubo? Hubo un sacrificio. ¿Qué hubo? Tuve que tener el coraje de pararme, recibir el dinero y enseguida tenerlo en mis manos, decir, no, este dólar no va para comerme el corto plazo que quiere la recompensa, el corto plazo que quiere gastarse el dinero. Vámonos a comer, todos a comer, vamos para el restaurante. No, mi amor, esto es para la fiesta de la niña. Mami, yo quiero un helado. No, mi amor, no vamos a comer helado. Vamos a ir y voy a ir a hacer comida. Mami, queremos ir a un helado. No, mi amor, porque vamos para Washington en las vacaciones de la niña. ¡Mami! ¡Ay, mami! ¿Qué tengo que tener? Voluntad. Coraje. Mi amor, coraje. Oiga, coraje. Porque es que este cerebro rectiliano hace una pataleta y dice, no, yo todo lo que trabajé, yo me merezco ir a un restaurante siquiera con mi familia. Mi amor, es que ustedes van a ir para Washington. Entonces hay un sacrificio. Los sacrificios son a corto plazo. Es que me está tocando trabajar muy duro. Imagínense que yo me estoy levantando a las 5 de la mañana y me estoy acostando a las 10 de la noche. ¡Ay! ¡Sí, estoy tan cansada! Sí, mi amor, es que usted tiene que tener un sacrificio. Y ese dinero no me puedo comprar ni un nada. No me he hecho ni las uñas. No me he hecho las uñas. No me he podido hacer el pelo. Sí, mi amor, pero es que usted está haciendo un sacrificio porque usted tiene una meta a largo plazo. Entiéndame. Tengo que tener coraje. ¿Qué más tengo que tener? Vamos a ver qué más dice. Deberás esforzarte, pero voluntad no le falta. Deberás esforzarte. Deberás esforzarte, pero voluntad no le falta. Se ganó la voluntad de todos. ¿Cómo me gano la voluntad? Se ganó la voluntad de todos. ¿Cómo así que me gané la voluntad de todos? Me gano la voluntad de todos. ¿Y cómo no se gana la voluntad de todos? ¿Sabe con qué se gana? Me levanto con amor y me levanto con cariño porque yo tengo muy buena voluntad. ¿Usted no ha visto que uno dice, mira, ella no es muy inteligente, pero ella tiene una buena voluntad de hacer las cosas. Ay, mira, ve. Ella tiene, se ganó la voluntad de todos. Se ganó la voluntad con cariño, con amor. Ay, mira, mira lo que me tocó hacer, pero le voy a poner voluntad, le voy a poner cariño. Y cuando me paguen otra vez la otra semana, vuelvo y guardo un dólar. Pero tengo la voluntad. Pero el otro cerebrito quiere decir, no, vámonos a comer un helado. No, mi amor, esto es para un asito. Vamos a guardarlo acá. Y pasaron los días y cuenta la historia y cuenta la leyenda que pasó todo un año y que diario metió uno un dólar. Y que al final del año pasó la leyenda y todos los días hacía lo mismo. Y cuando, ¡pum! ¡Magia! Abre el sobre. Y dice, ¡guau! Mira lo que Dios me dio. ¡Oh! ¡Ay, Dios está viviendo conmigo! ¡Oh! ¡Oh, my God! Dios es hermoso, Dios es bello, Dios es divino, Dios es precioso. ¡Oh, my God! ¡Oh! Tenemos la plata para irnos a comprar los tiquetes. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Mi amor, todos nos vamos para Washington. ¡Oh, my God! Ya tengo los tiquetes. Y entonces, ya nos vamos para viajar y nos tomamos la foto. Sí, tómame una foto que vamos para Estados Unidos. Mira, ya tenemos hasta los pasaportes. Mira, ya los cinco sacaron pasaportes para Estados Unidos. ¿En serio? Sí. ¿Verdad? Es que Dios es divino. Sí, Dios es muy lindo. Dios es precioso. Dios es hermoso. Pero Dios te dio la voluntad. Dios te dio el libre albedrío. Dios te ayudó. ¡Y esto! ¡Bravo! Y entonces me cae el cielo. Claro, mi amor, esto te cayó del cielo. Porque lo fuiste capaz de tener voluntad. Es la mejor manera de poder explicar la voluntad. Y aquí está la voluntad. Y ahí está. Entonces ya nos tomamos los selfies y ya nos vamos para Washington. Y la foto y la foto. ¡Ay, no! ¡Ay, aquí con mi familia! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, sí! Necesito ahorrar para los quinceañeros de mi hija. ¡Claro! ¡Claro! Y entonces ya fuimos felices y comimos perdices. Así se arma la vida. Esas son las frecuencias. Hoy ya elevamos la frecuencia. Yo ya hoy estoy entendiendo para qué me voy a ir a trabajar. Para qué me voy a parar. Porque yo necesito ahorrar para un apartamento. Y así vamos a ir haciendo sobres. Muchachas, no se les olvide que hay que hacer un sacrificio a corto plazo. Si usted no tiene dentro de sus metas el ahorro, me hace el favor y se me da un... Yo no puedo dejar de hablar de dinero. No puedo. ¿Por qué? Porque es que para todo se necesita, mi amor. Para todo. Para todo. ¿Y cómo se hace el dinero? Trabajando, mi amor. Yo no he visto otra manera. No he visto otra manera. Pensando solamente, no. Bueno. Es que, Marimel, es que yo estoy en Venezuela. Y en Venezuela la situación está... Porque es que tengo mucha gente que... Yo no sé por qué mis videos los están viendo en Venezuela. No sé. Ay, que la situación está muy dura. Mi amor, suba la frecuencia que... Que en guerra usted puede... Puede encontrar una solución. Usted solamente tiene que confiar porque Dios provee. Pero usted tiene que estar dispuesta a hacer un sacrificio. Bueno, mis muñecas hermosas. Lupita, muchas gracias. Me ayudaste muchísimo. La voluntad le gana a la inteligencia. Total. Yo soy muy inteligente. Pero si yo no tengo la voluntad de hacer este video todos los días. De ponerle la publicidad. Y de hacer lo que tengo que hacer. Y de poner los posts. Y de hacerme ese... O sea, no puedo. Y si yo no tengo la voluntad, no hago nada. Bueno, mañana nos hablamos a las 11 y 11. Estoy muy contenta. Acabo de subir la frecuencia. Acabo de levantarme. Acabo de ir al banco y volver a bajar. Y materializo mis sueños. Cielo y tierra. Cielo y tierra. Diario. Diario. Cielo y tierra. Voy y vengo al cielo. Voy al cielo. Vengo a la tierra. Voy al cielo. Vengo a la tierra. Esto es un ir y un venir. Y aquí estamos trabajando también algo que se llama el ADN cuántico. Lo que pasa es que vamos por partes. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¿Cómo les pareció? Yo estoy muy contenta. La verdad que estoy feliz. He estado subiendo mi energía. Voy a hacer algunos trabajos extras que yo tengo que hacer. Les estaré contando próximamente qué cosas estaré haciendo. Las personas que quieran el coach conmigo. Tengo el horario disponible. Después del video estoy disponible para las que quieren hacer el coaching presencial online. Me están preguntando, Marimelda, y el taller, el coaching online, ¿cómo funciona? El coaching online es que usted quiere que yo haga un coaching con usted de una hora. Y usted me dice, Marimelda, quiero hacer un coaching contigo. Y yo inmediatamente abrimos la cámara y estamos así, pero tú estás hablando conmigo. Y yo tengo dos orejas porque yo hablo como una lora aquí en el video. Pero cuando estoy contigo en el coaching, mi coaching es a base de preguntas para poder detectar cuál es el problema que tú tienes, cuál es la limitante que tú tienes, porque no te puedes levantar. Porque hay muchas que se quieren levantar, pero no se pueden levantar. Hay algo. Aquí, que de eso también quiero que hablemos, hay muchas que tienen un ancla y no pueden levantarse. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo te ayudo a que esta ancla la podamos quitar. Un barco puede ser muy grande, pero si tiene un ancla muy fuerte, no despega. Entonces, ese es mi trabajo. Mi trabajo es ayudarte a quitar esa ancla y poder liberarte de esa ancla. Pero eso es un proceso. Tengo horario disponible después del video. El horario está disponible para los coaching. En la noche no estoy haciendo coaching. Para las que quieren hacer coaching a las 8 de la noche, la verdad, estoy cansada, desgastada. Y no me queda, no lo puedo. Hola, pa. ¿Qué oye? ¿Cómo estás? Ah, bien, gracias. Ya voy a terminar. No me cuelgue, espéreme. Entonces. No, no, tranquila, tranquila. Hable, que yo creo que es. Ok, entonces, el coaching, yo lo estoy haciendo, el horario que tengo es, después de esto, de la 1 de la tarde a las 4, estoy disponible. Ni antes ni después. Pues, porque por la noche, la verdad, estoy muy cansada y los coaching desgastan mucho a nivel energético, porque es mucha energía la que uno desgasta. Entonces, ya por la noche yo ya no estoy haciendo coaching. A las 8 de la noche no estoy haciendo coaching. Así que tengo esas 4 horas disponibles para que me sugieras. Sé que hay gente que me dice que por la noche, pero la verdad me queda muy complicado. No lo estoy haciendo. Bueno, las que necesitan el libro, por favor, los estoy enviando. También me dices por acá, María Imelda, quiero el libro, me le pones el autógrafo, por favor, y me lo envías. El libro vale 50 dólares. Yo te hago el envío de link para que me pagues. Aquí hay un sistema en Facebook donde usted, por un ícono que hay de pesos, usted me consigna y yo le mando el libro. ¿Y qué más estoy promocionando? Ah, bueno, y el que quiera hacer las metas con el taller, entonces me dice que también se lo mando. O sea, las 3 cosas están unidas, porque si usted no tiene metas, usted no tiene la frecuencia clara. Una persona que no tiene metas está perdido. Entonces, ¿cómo va a ir allá al cielo y a sacar qué si no tiene metas? ¿Listo? Estamos entonces ahorrando. Ya te emocionaste. Esa era la idea, Lupita, que te emocionaras. Bueno, chao, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.